Para hacerte esa pregunta, Jackie, ¿cómo sentís que ahora lo que se llama el Centro Integral de Atención ayudó en tu integración a Costa Rica en sentir lo que es también tu casa? Bueno, yo puedo decir que realmente me siento una ciudadana más de Costa Rica, digámoslo así, porque Costa Rica y todo el proyecto que se generó aquí, que se formó, me dio la oportunidad de sentirme útil, de ejercer mi profesión, de mejorar mi calidad de vida y de sentir que estoy prestando un servicio a una comunidad de la cual ya yo soy parte, porque los niños que yo atiendo, las familias que yo asisto, son familias que están apoyándose en mí y en este proyecto.